Música 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 Buenas tardes señores, como andamos? Viven con un nuevo video mancito Uzi, y bueno hoy juego a Mortal Kombat 10 como no, como suele siendo costumbre en el canal ya y vamos a jugar con Kano Personaje que puede hacer mucho, mucho daño Dejo si a costa dio un poquito de vida, pero puede hacerme un daño espectacular De verdad que Este personaje Ojito Esta variante y una que es la de degollador Que lanza muchos cuchillitos a la vez Son las mejores Yo me cojo la de degollador Tiene habilidad Cuando se toca así Gana Más daño a coste de vida No he hecho el combo completo Pero mira lo que hemos quitado, 40 Nos va quitando un poquito de vida Pero se para en un momento Cuando nos atacan también se para Vamos a ver Quanchi no me hagas el portal El portal ese de Quanchi Que ha hecho es que te hace más daño Cuando te estás cubriendo Puede ser una putada muy gorda Oh Que putada tío Fíjate que he saltado Digo Va a tirarlo Va a tirarlo Pero no me acordaba que tiraba la bolita esta Y si te daba la bolita Pues te comía estos legs Putada en la red Quiero que te lo he hecho No me ha pasado Quiero que te haré la red Quiero que no me ha pasado Pero no me he hecho lo rey Quiero que te he hecho Quiero que me ha descendido Quiero que te haré la red Me estoy volviendo muy manco, tío. Cuando grabo es que me vuelvo manco, tío. O sea, es de repente... Tengo que conseguir una partida de estas que cuando juego solo, que me salen de puta madre. A ver si las puedo subir en algún vídeo aparte. Que tenga yo algo que contaros. O cualquier vídeo aparte, o yo qué sé. Porque es que de verdad, hay algunas que me impresionan hasta yo. Digo, hostia, esto ya... Ojo, eh. Ya me han dicho mis amigos que me podía apuntar a competitivo, pero... Primero me lo compraré en Play 4. Jugaré con gente. Y ya cuando juegue con gente en línea, ya veréis si de verdad soy bueno o no. Porque contra los bots estos... Es muy fácil, ¿sabes? Decir, hostia, qué combate. Y no es malo, todo lo contrario. O sea, te sabes hacer combo. Te lo sabes hacer aquí, te lo sabes hacer en mini. ¿Ves? 44 combo entrego. Ahora sí que era el combo entrego. ¿Se puede quitar más? Ya lo sé. Es un combo muy sencillo para todo lo que quita. No sé si lo habrán parcheado. Me estoy descargando otro Mortal Kombat. De otra página web diferente. Del que me he descargado este. Porque tiene todas las actualizaciones. Y tiene la de sub 0. Que ya sabéis que lo mejoraron un montón. Podría encadenar combos más fácilmente. Estoy a ver si le he hecho el guante. Bueno, si le he hecho el guante no. Tengo que descargarla. ¡Ah! Me he equivocado de botón. Bueno, de hecho tendréis el guante. El colega. Oye, macho. Tu 0. Para. Tira. Joder, tío. De verdad. ¡Colega, tío! ¿Qué? ¿Qué? Mira, tío. Pesado. Que eres un pesado, colega. No sé si era así. No, no era así. No era así la fatality. Hace mucho tiempo que no juego con este hombre. No me ha gustado nada esta partida. Ya os lo digo, eh. Para nada. Mira cómo se corta la barba. Que en verdad no se corta nada. Solo salen los pelillos ahí cayendo. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Otra skin. Revolución. Una de las mejores que tiene. Sano. Bueno, el paquete de revolución de DLC, obviamente. Te la dan. Pero bueno. Bueno, el otro gameplay 4 no creo que me vaya a comprar esta skin. Porque es que es la única que me gusta del paquete de revolución. Porque la otra es una de Sonya Blade. Y otra de otro personaje. Pero no me acuerdo cuál. Pero creo que no lo utilizo. Así que no me vale la pena. Ni The Flies. Todas hermanas. Vale. Un rollito, tío. Hubiera sido un Flawless si no me hubiera dado el golpe ese. Y si no me hubiera activado yo para hacerme más daño. Porque esto me quita vida. En verdad es una buena. Aunque te quite vida, te quita muy poquita. Obviamente, cuanto más tiempo lo lleves activado, más te va a quitar. Hay un momento que se desactiva porque si no, ya es un tanteo. Le dejas arrinconado y no puede hacer nada. Mira, 30, el combito ese que quitaba 22, nada más. Con la cosa desactivada. Corre, brutality. Menuda putada. Eso digo yo. La has abierto un canal, hijo de puta. Ah, que Kano es muy bueno. Ya está, tío. No es que yo lo sepa utilizar bien. Sino que es muy bueno, tío. Porque si lo supiera utilizar bien. Si lo supiera utilizar de lujo. Ya os digo yo. Hombre, me enfrento contra mí mismo y con mi misma variante. Verás tú. Esto va a ser muy gracioso. De verdad. Si veis a una persona que utiliza Kano decente. El daño que puede quitar es exagerado. Yo he visto combos de hasta 70 y pico con Kano. Con eso os digo todo. Yo hasta tal nivel de vicio no llego. Bueno, empezamos bien. Vale, guay. Vale. Es que digo, no voy a hacer ni el Enhance porque me quita una barrita y ya va a morir. Vaya, hombre. Justo cuando hago el Enhance. Voy a ver cuánto quita el combo. Bueno, también quita 33, ¿eh? Sin tener activo al cacharrito ese. Si quitamos golpe de vida más que lo tenemos activado. Así que vale mucho la pena. Vale. Buena. A ver cómo... Bueno, voy a hacer esta fatality. Es que no me acuerdo de cómo era la de cerca. Mucha gente dice que no le gusta esta fatality, pero a mí me gusta, tío. Dicen, no, si no es brutal. No, que va. Le clava un cuchillo en la garganta. Se queda sin respiración. Le clava otro en la cara. Se los vuelve a meter más para adentro cuando ya se está muriendo. Que va, tranquilos. Bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Dadle a like favorito y todo ese tema. Suscribíos si no lo estáis y queréis ver más Mortal Kombat 10. Y adiós. ¡Suscríbete al canal!